Aquí está la más completa información de FUSA GASUGAR. Manténgase al día con el acontecer de la ciudad Jardín de Colombia. Con la presentación de Lisset Gutiérrez y Camilo Chadid. Aquí comienza FTV Noticias. ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a la emisión de FTV Noticias. Presentamos ante ustedes todo lo que fue información el día de hoy en la ciudad Jardín de Colombia. Estos son nuestros titulares. Estudiantes del Teodoro Haya Villaveses representan a FUSA GASUGAR en la final departamental de los Juegos Intercolegiados. Prevenir la rodeola y el trampión es el propósito de la Secretaría de Salud de FUSA GASUGAR. En vea y juzgue, daños en el alumbrado público y peatones que no conocen el significado ni uso de la cebra. Centro de FUSA GASUGAR sin servicio de energía eléctrica a causa de labores de mantenimiento de red de energía. Ciudadanos incautos caen en fraude telefónico con el engaño que participarán en el programa de televisión Rico al instante. Conductores de FUSA GASUGAR son más conscientes sobre la importancia de mantener sus vehículos con una baja emisión de gases. El colegio Teodoro Haya Villaves es uno de los grandes finalistas en la disciplina de baloncesto. Pues hoy se hizo la inauguración de la final de los Juegos Intercolegiados en su fase departamental. Gran representación para FUSA GASUGAR por parte de esta unidad educativa. Niñas estudiantes de la unidad educativa Teodoro Haya Villaves se representarán a FUSA GASUGAR en la final departamental de los Juegos Intercolegiados en los deportes del conjunto. Dicha labor inicia con el trabajo de líder. Pues hoy estamos haciendo la inauguración de la final departamental de los Juegos Intercolegiados. Básicamente estamos haciendo los deportes de conjunto que son fútbol, futsal, baloncesto y voleibol en las ramas masculina y femenina. Tenemos la representación durante esta final departamental categoría de la categoría B del equipo del colegio Teodoro Haya que está dirigido por el licenciado Roberto Monareto y que pues estamos esperando que nos dejen muy bien representados porque los campeones de esta final representarán a Cundinamarca en el internacional nacional y que es selectivo para sacar la selección Colombia que jugaría los primeros Juegos Olímpicos Juveniles. ¿Parente qué municipios se están enfrentando? En este momento pues tenemos participaciones de varios municipios. Tenemos Ibaté, estará Soacha, está Villeta, está Funza, son gran cantidad de municipios porque son los que vienen de ganar los diferentes zonales del departamento. El profesor de educación física de esta unidad es el responsable del triunfo de las estudiantes. Bueno, muy buena afición deportiva de Fusagasugá, ¿no? En realidad es un trabajo que hemos venido llevando desde hace unos años atrás y pues en este momento está brindando sus frutos, sus frutos, ¿no? Ya tenemos un grupo desde hace aproximadamente cuatro años y ya las niñas están ahorita en la final departamental, que era el objetivo que nosotros teníamos y esperamos regalarles un campeonato a Fusagasugá. Estudiando y practicando han logrado este triunfo, así lo afirma Lisa Jaime, alero y poste del equipo de baloncesto finalista. Pues fueron jornadas muy duras de entrenamiento, a veces entrenábamos hasta las ocho de la noche para poder alcanzar el nivel que queríamos. Gracias a eso y a nuestro entrenador, el profe Roberto Munareto, estamos en el lugar en que estamos, esperamos ganar esta fase y de acá llegar a los nacionales, representando muy bien a Cundinamarca. Pero, ¿cuáles serán los equipos fuertes con los que tendrán que enfrentarse? Fome, que es un equipo fuerte, tiene muy buen ataque y una defensa muy buena. El otro equipo que vamos a enfrentarnos ahorita, él tiene una defensa muy buena y tiene buenos lanzadores de tres puntos, es nuestro esfuerzo, entonces, pero nosotras podemos. Seguramente esta jovencita esperando representar al departamento en el torneo nacional. Vamos a la pausa, cuando regresemos les tendremos detalles de la gran jornada de vacunación. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!